Aquí está el señor Roland Perry Mira, 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 mira ¿Por qué viaja un inglés? ¿Por qué viaja un inglés? Porque le dan vino y le dan queso Y falta jamón, ¿no? Hay jamón por ahí Esta entrevista comienza un año antes del lanzamiento del primer CPC En 1983 Bueno, pues ahí empieza la entrevista, ¿vale? Le dan jamón, le dan queso y no le dan jamón Bueno, el queso tiene buena pinta, ¿eh? Ya que viene desde tan lejos, Norman Roland Perry and we are... Roland Forza es componente de agua Ciertos red con algún arcade Y tiene cositas, es un nombre interesante Bueno, aquí nos va a comentar Le va a enseñar de que él no era parte del equipo Amstrad Cuando se lo ofrecieron, como he comentado Ya le habían encomendado, ¿no? El diseño de la máquina a otro ingeniero No sé cuál era el nombre Lo que pasa que fue algo desastroso Como tenía mucha prisa la anzuga Porque estaba en la última fase ya Para entrar en el mercado de los 8 bits Y lo dan en cuenta Comodores 64, 83, Spectrum 83 Con una pequeña evolución de 128K Bueno, aquí nos comenta el amigo Trabajaba en una empresa Que suministraba lo que son las partes, ¿no? Para hacer un ordenador Con los condensadores Y todos esos elementos Vendían esos pequeños componentes Con los cuales en aquella época Y aquí en aquella época era muy habitual Eran los clubs de informática Donde tú te podías montar tu propio ordenador Con kits, ¿no? Pequeños kits con su CPU Te compraba la CPU por un lado Te compraba los condensadores El emisor de vídeo Tú te montabas todo aquello Y era un ingeniero Estaba estudiando ingeniería Te montabas tu equipo Y tú tenías que crearte Tu propio sistema operativo Y algo que es lo que pasó, ¿no? Con el Apple El Apple fue eso, ¿no? Se creaban pequeños kits Para hacerlo uno en su casa Y tener pequeños computadores Y había muchos clubs En los 70 Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos Era algo habitual De ahí surgieron, ¿no? Después el tema de llevar Los ordenadores caros, profesionales Al hogar Llevar la informática Del plano académico Al plano ya doméstico Ah, va a comentar eso Que tú dices Bueno, y el resumen de esto Es que se pusieron en contacto con ella Era todo por correo Llamada telefónica La empresa creció muy rápido En aquella época Y enseguida Pues la cosa evolucionó bastante bien A ver, vamos Roland le montó un equipo Que montó un IBM PC Que lo configuró Que lo normal era De 5 o 6 slots Para matar discos Dicos duros Discos duros de la época, ¿eh? Bueno, y lo único que hacía Que el ordenador Que tenía 20 Y que lo podían quitar Y poner en los discos Y tal Era para hacer pedidos Simplemente Llegaba el pedido Se imprimía Y se hacía Y se quedaba registrado No para eso Y dice que se quedaron flipados Se quedaría el hombre Maravilla Y entonces pues Le propusieron También estaba orientado A un público adolescente Y adulto Porque Quien tenía que decidir La compra de algo así Era el adulto Porque era Un producto de lujo Tener un microordenador En tu casa O un ordenador En tu casa Era una decisión Bastante seria Para un hogar Porque significaba Normalmente El perder O el tener que hacer Un pago de un sueldo Entonces Estamos hablando De una inversión Bastante gorda ¿Vale? Que era un poco precario Todo estaba naciendo En la industria De la informática Y dice Mira un ordenador ¿Por qué no se lleva uno? Porque los padres Iban a gastar El sueldo de un mes Querían saber Si había juegos disponibles Si había un manual de usuario Y que cuando llegaran a casa Pudieran enseñarlo Así que se necesita Una cinta de bienvenida Para que cuando el padre Llegara a casa Con el ordenador Y la madre preguntara ¿En qué te ha gastado Todo nuestro dinero? Hostia Es exacto Lo que pasó en mi casa Exacto Además El ordenador No fue pedido Nadie en mi casa Pidió un ordenador Lo llevó mi padre Y lo vio en otras casas El Amstrad Y estuvo pensando Entre el Spectrum Y el Amstrad Y se decidió Por el Amstrad Porque le gustó más Porque era un equipo completo Seguramente alguien le diría Pues esto lo enchufa Ya está Es un enchufe Punto Es verdad El Amstrad Tiene el concepto De equipo completo La idea era esa Que tú lo enchufas Y ya pudieras trabajar con él Algo Que más o menos También es la idea De la época Y además Eso pasó en mi casa Mi padre puso la cinta Pero no nosotros Mi padre lo puso Y mi madre Con la parte de la receta No sé si os acordáis Que en la demo Había una parte de la receta Que podías poner Mira aquí puedes escribir A mi madre la convencieron Claro Eso sí Eso también fue muy importante La creación De un equipo De una editora Perdón Un equipo no Una editora De Amsoft De coger Y buscar talentos Y gente Que hiciera software A la máquina Era muy importante Que lanzar Con la máquina Juegos Y programas Que demostrasen El poder que tenía la máquina Y la demo Se demuestra Porque tenía juegos Tenía aplicaciones Tenía programas Que parecían muy profesionales Procesadoras de texto Y todas las capacidades De la máquina Incluso las musicales Estaba muy bien Esta es la parte Donde Alan Sugar Que no es como Sinclair ¿No? Como El El hombre este Que era Que era el diseñador De la máquina Alan Sugar Era el ideólogo Empresario Que tiene una idea Y quiere llevarla a cabo Es el que pone la pasta Que a lo mejor Los ingenieros Porque están Enfocados en su trabajo En que funcione la máquina Lo mejor posible Pero no se le ocurre ¿No? Que esas cosas Pues como no le incumben A ellos realmente Pues dice No, no quiero que la máquina Sea así 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 Y eso lo tuvo muy claro Alan Sugar Aquí podemos hablar De que Alan Sugar Fue El hombre que impulsó Todo esto Que no fue idea Del ingeniero O del que diseñó La máquina Creo que realmente No se puede dar El mérito A otra persona Que no fuera El empresario Mientras que es un empresario Esto es interesante ¿Cuál es la mayor referencia Que tuvo Alan Sugar? Bueno, yo creo que El BBC quizá ¿No? Incluso más que El Bueno, con Spectrum seguro Por el par que tenían De hecho Buscaban que fuera Compatible Con el software De Spectrum Para que fueran fáciles Las versiones de Amstrad Por eso Sufrimos tanto Los ports A veces asquerosos A veces eran buenos Es curioso En aquella época De inocencia No trataban esto Como secretos empresariales Secretos industriales Dicen que son excelentes Ni que son buenos Ni los ponen Por lo alto De los demás Simplemente Dicen que en su trabajo Era muy bueno Amstrad Entonces Él se dedica A hablar de lo suyo Exactamente de lo suyo Y de nada más No penséis que habla Luego de los juegos De hecho Pero no habla De las posibilidades De la máquina No, en ningún momento Dice Se puede hacer esto Se puede hacer Es curioso Porque podría decir Bueno, la máquina Tenía estos límites Pero nunca habla De límites Nunca habla Habla de las especificaciones Técnicas Que intentaban Imponer a máquina Con el conjunto De piezas que tenían Y bueno De hecho le enseñan El Pinball Dreams Y no le hace mucho caso No sé si es que Por el entorno No parece que Tampoco le interese Demasiado El mundo del videojuego Ah, que Amstrad Había elegido antes Lo de Commodore Antes que lo de Spectrum Es curioso Dice que puede hacer El proyecto Pero solo si lo cambiamos En el Z80 Que por cierto El Spectrum También monta un Z80 Claro Es lo que buscaba Lo que ocurre Que Commodore Es más interesante Por el éxito En Estados Unidos Porque al menos Sincero Es ingeniero Y os digo una cosa Que no es Un fanático De su propio diseño Ni de su máquina Que dice No tenemos manía El Commodore 64 Pero tiene ciertas cosas Que un par de años después Hubiésemos hecho De forma diferente Y los Spectrum De Sinclair También están bien Eran de mala calidad Pero hacen sus cosas Es que Spectrum Iba por lo barato Habían recortado Todo lo posible Para que el precio Fuera bajo Eso hay que entenderlo El Spectrum Es un ordenador De pobre Igual que el Beetle Sin embargo Teniendo una mejor calidad De producción Cambiando las pocas cosas Tenemos todas esas máquinas Como referencia Nos basamos en su experiencia MSQ No llegó a participar No A entrar En el mercado De forma contundente Por la mano en Occidente En Asia Sí En Asia tuvo éxito Enterprise fue Inspiración para el Amsterdam No No fue Fue una molestia absoluta Es lo que hoy llamamos Vaporware Establecieron una especificación Técnica Dijeron que iban a lanzar El mejor ordenador Que jamás se había visto Y simplemente No pudieron hacerlo Fallaron a la hora De entregarlo Lo que se comenta No solo es hacer un producto Sino que el producto Sea bueno Y claro Hasta que llega a ser producto Y estar a la venta Es muy complicado Ese proceso Y luego cuando está a la venta Que es lo que pasó Por ejemplo MSX aquí en Occidente Pues a lo mejor El producto Esto no es bueno No está equilibrado O el precio va mal O la máquina No es suficiente Para entrar en el mercado O simplemente No ofrece lo que vendía O lo que se publicitaba En esta ocasión Simplemente No llegaron a sacarlo Dice Y nunca lo sacaron Al mercado Creo que quizá Enviaron algunos Cientos de prototipos Así que probablemente Tenían una especificación A mejor sobre el papel Pero si no Puedes diseñarlo Construirlo Y lanzarlo A un precio Decente ¿Qué sentido tiene? Vale Un momento Aquí hablan De tema económico Y de ingeniería Como por Bueno Aquí hablan De la norma Atari Que no sé por qué El redactor De Retrogramer Le comenta eso Que yo sepa Yo he conectado No sé yo Si sería La versión que yo tenía De mi abstract Que era De taclas baja Pero Que yo sepa Yo he conectado Justice Atari Dice Como el puerto de impresora De 7 bits O la falta de Línea de 5 volt En el puerto de Justice Lo que lo hace Incompatible con Bandas Atari Pero yo Yo No sé Por qué dice esto No sé si Hay algo Yo recuerdo A ver Fue un par de veces Nada más Que Metí yo Justice de Atari 2600 Que los quité Porque se jugaba Como el culo Dice El mando de Atari Que a poder enchufar Nosotros añadimos Un par de resistencias Para que pudiera enchufar Un segundo Justice Y el puerto de impresora Es absolutamente estándar El puerto de expansión Es en esencia Un acceso directo Al C80 Dice Mucha gente Era capaz Puede hacerte Un interfaz Y enchufarlo De atrás De hecho Hubo Muchos interfaz El tema Del ratón El lapióptico Y todo eso Funciona así Todo es completamente Estándar Con el tratado de vídeo Es como del BBC Micro ¿Por qué? Porque ¿Para qué invento Lo nuevo? ¿Vale? Que Aquí se decidió Hacer un producto Equilibrado Como el 64 El problema Que tenía que Era un producto Bastante caro Respecto a la competencia Lo que pasa Que si Como vimos En la publicidad Se comparaban Con máquinas Muy superiores Que hacían cosas Muy superiores Entonces Bueno Como es una máquina Versátil También Ese es de 4 MHz ¿No? No me acuerdo Del nombre Pero ese es de 4 MHz Creo que tú vas a ir Ese es de 4 MHz Creo que están Donde se hace la feria O sea Donde hacen la muestra O es una librería No sé exactamente Donde lo hacen Tuvo dos versiones El Basic Comenta Y que realmente Querían haber lanzado Una versión mejorada Porque tiene Algunos fallos Según comenta Entonces El CPC Llevaba uno Tenía ciertos bugs Y ya Las siguientes Pues las cambiaron Un poco Pero hay que tener en cuenta Que una vez que se lanza Pues Puedes producir Incompatibilidades O que algunos Software No funcionen En las máquinas anteriores Entonces Una vez que lo lanzas Ya Bueno Hablan de cosas Del prototipo Que se lo habían llevado Sugar Mira Un libro sobre la biografía De Sugar Ahora Lo abren Lo desmontan Eso tengo yo Con el mío Es precioso Eso no lo tiene Un CPC normal ¿Veis esas dos placas? Eso no es normal Que lo lleve Eso que lleve Y encima Es muy raro Vale Y eso es que El emulador Dice que Eso es lo que habían cortado Y lo que pasa Que eso se ha perdido Dice aquí Donde estaban Los cuatro EPROM Que es lo que más hablaban Antes Donde estaban Los originales ¿No? Habían probado El Supongo yo Que es el sistema Arranque De la máquina Eso es lo que hice El que fabricaba En su empresa Antes de que Se fuese Con Amstrad O en cargo De Amstrad Porque creo que Después Hició unos cuantos Modelos Y ya se fue Bueno Ahora comentan Unos detalles No podéis En el documental Precioso Ah mira Aquí dice Lo del jamón A ver si Le han puesto el jamón Ah eso Que le querían poner Un reloj Al ordenador Pero supongo yo Que eso sería Para procesos O cálculos E interno No sé yo Si era una especie De reloj E interno Para la hora Exactamente No entiendo Lo del reloj De cristal Y no sé Dice que no funcionaba Y que después Si que lo hicieron Funcionar Pero no sé Que se refiere Con lo del reloj De cristal Supongo yo Que sería Para cálculo Interno De la máquina Ciclo Y cosas así Y dice Que el diseñador Ferranti Con el que Habían tenido Ciertos problemas Pues Le dijo Que el diseño De ese reloj De ese reloj De cristal Pues Que no iba a funcionar Porque en el espectro También tenía También tenía Un nuevo Bueno Nos explica Más cositas Interesantes Lo de Leamos Ya me lo habré pasado Dice Me sorprende Que los primeros juegos Que llegaron a Amstrad Fueran los de Indescom Cuando fue Una de las últimas Empresas En conseguir un prototipo Porque no se había planeado Enviarles uno Y bueno Esto es lo que Ya te dice Bueno Está un poco despegado Este hombre O sea Su máquina Su diseño Funcionaba Iba bien Dice Bueno No recuerdo exactamente Como simbolucuro Indescom Debería preguntarle Y ya claro Ya te das cuenta De que bueno Mucho Mucho Tampoco Mi relación con el proyecto Era hacer 50 de estos Y otra gente Se encargaba De decidir A quien enviarlo Como vemos Pues habla como eso Un ingeniero Muy apegado A la parte comercial Que funcionase Que fuese rentable Y que lo que Le habían dicho O la propuesta Que le había puesto En marcha Pues que funcionase Bueno Habla de la ROM Que he comentado antes Dice A ver Alguna persona Prefería entrar en la ROM En un zócalo Por si se lanzaba Una segunda versión Del software del sistema Para poder cambiarla Pero no Bueno De hecho sacamos otra versión La del 6128 Se podría pinchar La ROM Del 6128 Y funcionaría Pero claro Habría que soldarla Creo que está soldado Alguien preguntaba Que versión de base Cubo Además de la 1.0 Y la 1.1 Y creo que Había uno Dice Luego debemos hacer otra Para el 664 Que era el Amstrad Con disco Pero claro De 64K ¿Qué sentido tiene eso? Podría haber sacado Perfectamente El Amstrad Cinta En vez del disco El Cinta Lo que pasa Es que aquí habla De decisiones importantes Con la unidad de disco El diseño que nos dieron Porque Amstrad Era muy buena En lo que llamamos Diseño industrial Pero fijaos Como habla No habla Él como si fuese Parte integral De la empresa Como si se sintiese Orgulloso Bueno No es que no se siente orgulloso Al contrario Está muy orgulloso El hombre fijao Con la edad que tiene Pues ha viajado a España Y por tres trozos De queso Y una invitación Y alguna cosilla más Y tres entrevistas Que habrá concedido Pues quiere recordar ¿No? Y Volver a aquel momento De juventud Y de éxito Y Pero no se siente Perteneciente A algo Como Los de Spectrum Los de Spectrum Todos se sienten muy bien Se para ahí Hace una distinción Entre Yo hice esto Ahí está Ahí ha quedado Mi arte Mi toreo ¿Vale? Pero no que no saben nada De la plaza La plaza Las ventas que tuvo Las ventas Y la publicidad Eso ya Que no se implicó ¿No? Porque él era un ingeniero Y lo quería hacer cositas Diseños informáticos Y tiras para adelante Ah pues también Con este trozo de plástico Además fijaos Es que no sé si en la traducción Os lo expresa Sí Con este trozo de plástico Y con este otro Supongo yo que A lo mejor En la traducción Se pierde ¿No? La intención Pero supongo yo que dirá La carcasa ¿No? Que tampoco hubiese Contado a decir carcasa Pero bueno Dijo este trozo de plástico Y este otro Un poco ahí De que bueno Vale Con este teclado Que habían diseñado Y querían que el mecanismo Del casal Estuviese integrado Uno habla del concepto ¿No? Que tenía Alan Sugar De que tampoco Era totalmente suyo Alan Sugar Venía de Oriente Y en Oriente Se hacían estas cosas Estos batiburrillos Estas máquinas Que lo tenían todo O sea Un todo en uno Bueno Y hablan de eso De que Amstrad Pues tenía Precios muy buenos De componentes Que es interesante ¿No? Y sobre todo Cómo habla ¿No? Me encanta Cómo habla este hombre Habla muy despacito En un tono Plano ¿Vale? Pero se entiende Perfectamente Cada palabra que dice Y no es Excesivamente técnico Ni quiere demostrar Que es un ingeniero De puta madre Si nos quiere Comunicarlo Y lo comunica En pocas palabras Dice ¿Quién tomó la decisión? Esto también es importante De pedir la licencia Del CPM A Digital Ridge Que había sido Idea de Alan Sugar ¿Vale? Pero claro Dependía mucho Del diseño de la máquina De que fuera Compatible con el CPM Vamos a diseñar la máquina Que sea compatible con esto Y pedimos la licencia Antes de sacar la máquina Bueno pues Nos comenta Así fue más adelante Creo que no lo tuvimos En cuenta Cuando decidimos Cambiar al Z80 Por suerte CPM Fijaos CPM Por casualidad Premeditada O sea No fue algo Que ellos En el sobre el papel Pensaran Al cambiar De CPU Que perdían Cierta compatibilidad Pero Como el CPM Corre En el 8080 Y en el Z80 Así que Cuando tenemos Una máquina Con una disquetera Integrada Porque CPM Es un sistema operativo Que necesita disquetera Entonces Tiene sentido Comprar copias CPM A Digital Research O como se lee En inglés Research Es mucho mejor Léelo en español Fonética española E incluirlas En un pack Con el producto Y claro Los CPC Eran compatibles Con el CPM Lo que no queríamos Era que la gente Nos llamara Todo el tiempo Diciendo Acabo de comprar Esta copia De CPM Una copia De CPM Y me está costando Escribir mis propios Drivers Para la pantalla Del CPC O para la disquetera O algo así Porque en esos tiempos Se suponía Que eso era algo Que tenía que hacerlo Uno mismo Claro Era la instalación De los drivers O algo Que comunicase Con el sistema operativo Para la unidad de disco Así que nos resultaba Mucho más fácil Hacerlo de una vez Y distribuirlo Con el producto Lo que nos ahorraría Tiempo dinero A la larga Incluso Contando con los costes De comprar la nariz Le encanta recordar Aquella época Donde él Tenía su tiendecilla Hacía sus pedidos Por correo O sea Sus pedidos Los enviaba por correo Y creo que Esa época Fue muy Muy importante Para él Está claro Que se lo pasó bien O fue una época feliz Claro Ahora eres jovencillo Te van bien las cosas Encima es lo tuyo Los Amstrad A mí Se me han jodido Los muelles Pero fue culpa mía Y porque también He maltratado mucho Mi máquina Se me han oxidado Y los tuve que cambiar Había alguno Que se me partió Y tal Levanté la tecla Y decidí Digo Lo voy a cambiar Todo No voy a averiguar Los puñetas Los muelles Nunca Pero la máquina Yo la enchufo Y funciona perfectamente Tiene un pequeño fallo Con los puertos de expansión Donde se me reinicia Porque hay una mala conexión Eso tendría que llevarlo A alguien que le eche Un poco de soldadura O algo Y me lo arreglo un poco Pero funciona perfectamente El ordenador Además Después de tantísimos años La máquina es fiable Pero fiable Yo no sé ni cómo son Los espectros Ni los covedores Pero ni un Ni una soldadura Osidad Ni nada Es increíble La máquina Este es de 4 MHz ¿No? No me acuerdo el nombre Los modelos de Amstrad Esta es la parte Que menos me ha gustado Porque Hubiese estado bien Porque creo que El Pinball Dreams Es como Su máquina en práctica Mira un telematch Qué bonito Qué bonito El telematch No me gustaba mucho El telematch Porque hace un ruido Que flipa Pero Da mucho gusto Como se mueve un telematch Pero hace mucho ruido Hace muchísimo ruido Hay una parte Que no me gusta Por eso Por el tema Que comento De que Podría haberle dedicado Aunque fuera Un comentario A decir Oye Pues parece que Hace cosa Que yo pensaba Que no podía hacer La máquina O algo parecido Pero no se fija Ni un segundo O porque No está atento Está un poco Ya cansado Porque el hombre Elogiando El hito De programación Que es el Pinball Dreams Dice que está El 464 De lo que ya hemos hablado Y luego está El 664 Que es el de disco Dice De ese Se vendieron muy poquito Del disco De 64K Que bueno Dice que se inspiraron Un poco En el MSX Dice que Según dice Roland Perry Del 464 Le comentaron Que se hicieron 3 millones Lo que me sorprendió Pero del El 664 Nunca os Poco habla Ni de que horquilla No sé si eso Se lo comentaron En el 91 O se lo comentaron En el 89 Vale Todavía quedaba Un tiempo De ida comercial A la máquina Del 464 Que duró mucho Dice que era Un 464 Pero con Una unidad De disco Pegado Y que quizás Le metieron Eso porque Se pareciera Bueno Pero que Suposición No habla De Me ha ordenado Un tecla Baja Esto es un tecla Alta Que bonito Es precioso Ese está Muy bonito Está como Nuevo Tiene El puerto Ese de expansión Creo que es un puerto De expansión El que no Es un Dandalator Solo El 472 Que porque Al que no lo sepa El 472 Fue un modelo Especial para España ¿Por qué? Porque aquí somos Muy listos Son los socialistas Estaban en el gobierno Felipe González Felipón estaba En el gobierno Y dice Hostia Las ordenadoras Estos de 64K Se venden mucho Pero ¿Por qué no hacemos Un impuesto especial Para las máquinas De 64? ¿Qué es lo que hicieron? Pues meter Unos pocas K Más ¿Vale? Para que tuviese 72K Que no servía de nada Porque en realidad Tenía 64K Pero pusieron Un poco más De memoria Para saltarse Esa imposición fiscal Absurda Estúpida Que no sabemos Qué éxito tendrían Y es como todas las ideas De los socialistas Que al final Lo que haces Es empobrecer O dificultar Lo que pasa Es que Alán Sub Estaba muy decidido Para no perder El mercado español Porque había vendido Bastante Entonces dice ¿Cómo? Pues le meto Un poquito más De memoria Unos cuantos K Sin unir al equipo Pero están ahí Y me salto La restricción fiscal Y además dice Que no puede decir Nada Porque fue una decisión Entre comillas Burocrática No añade nada Porque era 64K Una cosa Absurda Bueno Luego dice Estaba dedicado Al PCW El PCW Que era Realmente Fue un superventa Donde Amstrad Sí que metió El puño Hasta el fondo En el mercado Por el tema De tener Un ordenador De contabilidad Era un procesador De datos Pero que usaba Bases de datos Y realmente Era una máquina Que lo que venía A hacer Era lo mismo Que hacía un IBM Pero a un cuarto de precio Además un equipo completo Todo lo compraba Tenía impresora Monitor Unidad de memoria O sea disco Y su teclado En condiciones Entonces los IBM Que era carísimo En aquella época Que era una brutalidad Por una empresa Comparado con estas máquinas Con estos terminales Pues no tenía mucho que hacer Esto es interesante Yo no sabía Que Amstrad Lo habían distribuido En Estados Unidos Dice Sí pero el distribuidor Vio el modelo Más nuevo que teníamos El 664 Y no le gustó Porque ya nadie compraba Ordenadores de 64 ¿De qué año ha dicho? Han dicho el año Eso no me he enterado Yo en qué año Lo distribuyeron Porque simplemente Han dicho que lo sacaron Pero no Así que sacamos Un 6128 A toda velocidad Para el mercado americano Porque si hubiésemos Hubiéramos lanzado El 664 Nadie lo hubiese comprado En los modelos europeos Usaron conectores de borde Bueno ya no comentan nada más No sabes si tuvo éxito Hablando de los conectores de vídeo Algunos ordenadores Solabox Acabaron aquí en España Solabox creo que es una versión De Amstrad Y no sé cómo se puede encontrar Una unidad de Solabox Aquí Microinformático El Schneider Amstrad Por supuesto El Orión Y agua para Australia No sabíamos Quién terminaría comercializándolo O sea El Amstrad Podía cambiarle la marquita Y véndelo con el nombre Que tú quisieras Eso sí Comprándeselo a él No era un estándar No como el MSX Le ha enseñado El Pinball Dreams Y no sé yo Si esto está editado Pero Yo creo que no Que esto simplemente Se lo enseñan Dice No sabía Quién terminaría Jorge Jorge ha pensado Que te deberíamos mostrarle Este juego Que es actual Muy avanzado técnicamente El juego es Pinball Dreams De Batman Crop Y creo que No le hace Ni puñito O sea A lo mejor No lo hace De forma intencionada Pero tampoco Le llama la atención No sé si hay corte Hay corte aquí Dice que está bien Y ya toma vento No dice nada Hablando de la scroll Por si quiere comentar Pero no comenta nada Es una cosa Que a mí me Es Un poco como Despegado ¿No? De ver cómo funciona Y no No comenta nada Porque yo creo Que tampoco Está muy implicado Con eso Ahora Ya se van Al pasado Y hablan del Arnold No 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 resolución y que funcionase bien y la gente pues no entendía, yo tampoco entendía, porque mi amigo dice, el público preguntaba por qué no cargaba juegos, porque no mostraba colores, dice, pero tú no esperas jugar en tu aspiradora o en tu microondas no son ordenadores el PCW era un procesador de textos la gente se negaba a creerlo y decía pero tiene un 180 dentro, se tiene que poder jugar con, ¿qué respondería tu aspiradora a eso? ¿esperas poder jugar en eso? vimos que íbamos a desarrollar una versión del PCW 8256 con 64 colores sería un PCW bueno, lo desarrollaron, aquí hablan de que lo iban a desarrollar utilizando cosita de un modelo anterior del CPC y que había un botón para seleccionar el modo para que el procesador cambiase de trabajo, dice que produjeron un prototipo, pero que ya llevan tarde estamos tan ocupados con otras cosas que tengamos el punto en el que no tenemos un juego suficiente, bueno, ahora vamos a repasar más modelos luego habla de los Amstrad Blue y supongo yo que por por amistad o corporativismo habla de de la máquina Blue de bueno, si es una buena máquina y tal pero una máquina que está fuera de su tiempo que no tiene mucho sentido no, Alan Suga y como empresario creo que no no tuvo visión si, habla de que él hizo lo que es la encriptación de los cartuchos dice lo desarrollamos justo después al mismo tiempo que el 6128 aproximadamente pero cuál que PC el PC W 8056 y el año siguiente fue el PC 1512 no sé cuáles son las diferencias quizá no sé ni idea son ordenadores profesionales Dice que cuando ya sabe quién señalando el logotipo de Amstrad volvió pidiendo un procesador de texto le dije mira, yo creo que algo alguna clase de desencuentro donde él se desligó emocionalmente algo pasaría está claro está claro porque además él nunca se identifica con Amstrad se identifica con su con su creación muy bonito yo recuerdo haber visto en muchas oficinas y en muchos en muchos bancos también había bancos que utilizaban estas máquinas extremadamente hermoso el diseño porque es simplemente monitor, teclado y un enchufe dice lo de las motos es una de las cosas divertidas siempre salíamos con estos nombres en código por ejemplo 464 era el Arnold que por eso cada vez que pienso en este hombre me apareciera el nombre de Arnold pero no es Perry 164 era el Idiot Glutes Disc Insted of Type es un morde ingeniero no lo vais a entender WS Joyce porque Sugar nos dijo que tenía que ser tan fácil de usar que incluso su secretaria fuera capaz de utilizarlo para escribir cartas una premisa muy poco respetuosa bien hay que tener en cuenta que bueno vivimos en esta época de estupidez y corrección política que da bastante repugnancia la informática era algo ajeno al común de los mortales que se dedicase a trabajo de oficina no tenía por qué tocar un ordenador en su vida no sabía exactamente a lo mejor ni encenderlo entonces seguramente no diría a su lugar creo vale a lo mejor por el aspecto la gente puede hacer cara o mágica puede ser pero yo creo que más bien sería que hasta una persona sin experiencia en el mundo de la informática no porque fuera tonta sino porque no tenía experiencia y punto pusieron el nombre de la secretaria al final lo sacaron con ese nombre en Alemania así que es el Joyce dice la segunda unidad doble cara y doble densidad almacena más información aunque la verdad es que tardaría un mes en escribir suficientas cartas como para llenar uno de estos discos ahora darán la explicación de lo del disco dice cuando la gente nos pregunta por qué escogimos un disco tan pequeño en términos de kilobytes le decimos estos disquetas fueron diseñados por los precursores de Panasonic más tú dices los disquetas son muy duros no son totalmente resistentes al agua pero teóricamente podían escribir la dirección de alguien en la etiqueta ponerle un sello al propio disco y echarlo al buzón este era el punto que tenían aunque no creo que nadie lo llevara a la práctica normalmente compatible con unidades de PC de 5 y cuarto o sea dicen que tú podías conectar una unidad lectora de 5 y cuarto en el CPC y funcionaría y viceversa enchufar una de 3 pulgadas en un IBM XT y grabar esos discos de 3 pulgadas tienes el formato nativo para 4.64.664 y el formato IBM que en el fondo es lo que Alan Sugar quería una máquina compatible con los IBM y que encima fuera compatible con el mayor parque de videojuegos para que hicieran las versiones para su máquina fíjate tú que comentario haces está tan desligado del mundo del videojuego que fíjate lo que dice le enseñan un estuche de la época dice pero este estuche es para matar cinta esto era muy habitual en el 6128 era muy pero muy habitual cuando tú abrías todas las estuches de lujo y podías meter la cinta o disco y eran versiones especiales que se hacían especialmente y claro me ha resultado extraño o llamativo pues que no reconociera esta clase de estuche de la época habla de los teclados en las versiones especiales y es algo que la leyenda negra del mundo anglosajón pues tiene sentido incluso es justificable pues si tienen el tema de la leyenda negra por ahí pero fijaos dice sí porque entonces tenés un montón de distribuidores extranjeros vendíamos en unos 20 países voy a decir 27 porque me invento lo que necesitas para esos países son caracteres especiales como vuestra ñ la C con cedilla o la grafía islandesa así que tenemos diferentes caracteres preparados para esos países tenemos gente traduciendo los manuales a todos esos idiomas había que coordinar porque también hacíamos software en muchos idiomas en ese momento IBM hacía MS2 en inglés francés italiano alemán y mexicano acojonante en mexicano joder como está el tema el alfabetismo cultural es impresionante decían que era español pero mi traductor de español decía que eso no era español que era mexicano y claro de esa de aquella agua a estos lados hicimos el primer PC en ruso que bonito el primer PC como bonito no recuerdo haberlo hecho para Israel pero de todos modos estuve involucrado en la coordinación de esa gente bueno pues nada que fue un éxito la gama Amstrad porque claro estará hablando más de procesadoras de texto no creo yo no sé yo si Amstrad de los CPC se llegaron a vender en tantos sitios mensajes que puedes encontrar en los Mac o en los PC son muy difíciles de traducir porque no tienen en cuenta el género bueno habla de los problemas de las traducciones y que supongo yo que tienen que ver con la codificación en el diseño del hardware lo recomiendo mucho porque voy a contar con cosas que no sabía cuál fue el último PC en el que usted participó y luego por supuesto el 1640 creo que el 1512 tenía una disquetera o disquetera más disco duro creo que nunca vendimos el 1512 con doble disquetera pero puedo equivocarme es que él diseñaba la máquina o participaba dentro del equipo dirigiendo o gestionando y bueno no voy a mentir a partir del PCW todo lo que venga después de procesadores de máquinas será importante en el mundo de la informática o de la parte de éxito comercial de la marca pero para mí es como si hablasen de modelos de máquinas registradoras el Amstrad PPC fue una máquina la gente cree que era un portátil ponlo en tu regazo 10 minutos y deseará no haberlo hecho no es un portátil es un portable este es el el Amstrad portátil dice lo metes en la maleta lo llevas de un lado a otro lo pones en un escritorio y cuando llegas y usas la pantalla para configurar el monitor en ese sitio entonces te pones a trabajar con él como un display para activar el vídeo se supone que no va a usar su pantalla para hacer nada sensato es solo para empezar lo llevamos a una feria una feria de Estados Unidos donde el público lo miraba y decía esa pantalla no parece muy robusta y arrancaban de la pantalla mira te dije que no parecía robusta que poco respeto tenernos estadounidenses dice Roland una pregunta este fue el último CPC 464 de la tecla bajasa que yo tengo que entregaba la primera versión de un equipo que ya funcionaba tenía muy poco que decir en la configuración del teclado tuve algo que decir en el PCW hacer esto y lo otro pero no tenía nada que ver con la estética con la presentación final del equipo con el color que luego decidieron pagar las teclas con el hacer la placa más pequeña para abaratar el coste eso ya es historia del diseño o sea esa parte es totalmente desligado o sea desligado la máquina de hecho desligado los juegos porque lo del estuche es significativo lo jugaba con ellos desde un año antes de su nacimiento hasta un año después tenía que salir el primero de la serie y entonces tenía otras cosas que hacer o sea realmente se hacía cargo de su diseño inicial de que funcionase de que no hubiese problemas ¿no? en ese diseño y una vez que ya había terminado el encargo inicial se acabó como es normal ¿no? supongo yo que pero algo pasaría seguramente porque no habla con tanto cariño como en ese pequeño periodo donde él vendía componentes electrónicos algo pasaría algo más que por supuesto no va a contar su filosofía por lo menos respecto a esto es como un aeropuerto tener un avión despegando uno dirigiéndose a la pista de salida y otro descendiendo esperando que nadie esté en su camino cuando termine una vez que el proyecto ya se lanzaba él no tiene ya nada que ver para una feria de videojuegos clásicos aunque aquí está más bien enfocado a microinformática a la informática clásica e histórica pues no comenten algún juego favorito alguna historia con algún diseñador o alguna pregunta que digan oye ¿este diseño hasta dónde puede llegar? ¿qué es lo que puede hacer? ¿el scroll por hardware? esto, lo otro claro él dice no, no yo es de componente ingeniería y punto lo dice así no me interesa ya le dan la gracia nosotros le damos la gracia tanto al canal de cosas retro a las organizadoras de retroalicante y bueno y a las dos entrevistadoras así que pues nada y enhorabuena enhorabuena porque yo creo que hay un trocito de historia que se han traído que están disfrutando que están saboreando poco a poco con motivo del 40 aniversario de nuestro querido abstract cpc 464 se ha realizado el juego Roland en retroalicante perdón Roland en retroalicante y se ha hecho entrega el mismísimo Roland Perry en el evento retroalicante número 8 celebrado hoy sábado 21 del 9 de 2024 se le nota cansado se ha puesto a jugar y un rato de co a su propio juego pero de nombre está cansado edición limitada numerada bla 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 que bonito titán ha hecho la portada titán a ver esta Roland la han puesto con su calva brillante hombre a ver le han puesto una gorra mira el disco va persiguiendo oye es un Omumi que gracioso tengo ganas de jugarlo a ver si lo liberan o si no lo buscaré en Ichi a lo mejor se puede comprar pero no es un Omumi no no un juego con mecánica o Omumi pero sin abrir tumba ay Dios mío la ha pillado el Omumi es una bestialidad ese juego una maravilla no pues muy simpático el juego que graciosete llegado a retroalicante el malvado Cliff Sinclair y Bill Gates finalmente pierden el juego gracias Roland Perry por crear el AMSA CPC que bonito que bonito un poema de amor bonito bonita